Buenas tardes. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros diputados, estimados amigos de los medios de comunicación, asistentes a esta reunión, ya que nos ven a través de las diferentes plataformas oficiales. En ejercicio del derecho que me confieren los artículos 51, fracción 2, 57 y 61, fracción 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28, fracción 1, 38 y 79 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México. La que suscribe, Cristamanda Spongotzel, diputada integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, someto a consideración de esta honorable legislatura iniciativa con proyecto de decreto, porque se adiciona fracción 9 al artículo 165 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se reforma fracción 10 al artículo 11 del Reglamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México, de conformidad con lo siguiente. Uno de los obstáculos a los que se enfrenta una persona con discapacidad para su pleno desarrollo en la sociedad es la discriminación, misma que se entiende como cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar, menoscabar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. De acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 7, establece que todos somos iguales ante la ley, sin distinción y en contra de toda discriminación. A su vez, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad refiere en su artículo 21 el propósito de promover, proteger, asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad. De tal manera que se debe de facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de manera oportuna y con las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad. De la misma manera de aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, de tal manera que presten servicios al público en general. Incluso mediante internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso. Reconociendo y promoviendo la utilización de lenguas de señas. La Agenda 2030, en su objetivo 10, reducir la desigualdad y entre los países, refiere en su objetivo 10.2, la importancia de promover la inclusión social. De todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. De acuerdo con un artículo publicado por el Sistema Nacional DIF, indica que la discapacidad auditiva la podemos entender como la falta, pérdida o disminución a la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo y no se aprecia porque carece de características físicas que la evidencien y sus causas pueden ser congénita, hereditaria o genética. Siendo esta la más importante y poco previsible. También se adquiere por problemas por partos anormales, causa fetal o maternal, por otitis media y meningitis bacteriana, que producen un deterioro paulatino de la audición o por ruidos de alta intensidad. Quienes viven con esta condición enfrentan graves problemas para desenvolverse en la sociedad. ¿Por qué es difícil detectar una fuente sonora, identificar un sonido, seguir una conversación y sobre todo comprender? De conformidad con la fracción 22 del artículo 3 de la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México, señala que la lengua de señas es una lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal. Dotados de función lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. Dicho lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la certeza de que una de nuestras responsabilidades como legisladores es la de revisar permanentemente el marco normativo que rige la vida pública de nuestro querido Estado. Consciente de esta encomienda y que debemos legislar de manera coherente y eficaz en aras de dar respuesta a las demandas de la sociedad con trabajos legislativos de calidad. Tenemos plena certeza que las personas con discapacidad auditiva deben desenvolverse en un entorno inclusivo para que tengan una interacción activa en igualdad de condiciones que el resto de la población. La Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en su artículo 96, mandata que las atribuciones y funcionamiento de la Dirección General de Comunicación Social serán regulados por el regalamento correspondiente. Por lo anterior, y para dar cumplimiento al presente proyecto de decreto, resulta importante que dentro de los reglamentos correspondientes integremos en sus atribuciones y obligaciones la de insertar la lengua de señas mexicana en el desarrollo de las transmisiones en vivo de los diferentes trabajos legislativos, eliminando los obstáculos a los que se enfrenta la población con discapacidad auditiva para que tengan acceso a estar informados sobre los diversos temas a tratar. Sabemos que al promover esta forma de convivencia se ofrecen a las personas con discapacidad auditiva y a toda la sociedad oportunidades para aprender a relacionarse con respeto y a valorar a todos por igual, eliminando prácticas discriminatorias como estereotipos, prejuicios, segregación o exclusión, y así se contribuye a la formación de ciudadanos solidarios y tolerantes. Compañeras y compañeros diputados, así como los diferentes medios de comunicación tienen el derecho a informar, es nuestra obligación abrir las puertas para informar de nuestro quehacer legislativo a la sociedad en general. Sin dejar a un lado a quienes cuentan con alguna discapacidad y marquemos la diferencia como una legislatura incluyente y así dejemos un legado para las futuras legislaturas. Con base en los motivos anteriormente expuestos, se presenta consideración de este pleno de la sextagésima legislatura para discusión y, en su caso, aprobación. La siguiente. Iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona fracción novena al artículo 165 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y se reforma fracción 10 al artículo 11 del Reglamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México. Proyecto de decreto. Artículo primero. Se adiciona fracción 9 al artículo 165 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México para quedar como sigue. Artículo 165. La Dirección General de Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones. Fracción 9. Implementar durante el desarrollo de las transmisiones en vivo de las sesiones, comisiones, comités y actividades institucionales más relevantes. El colocar un recuadro permanente en la parte inferior de la pantalla a fin de enfocar a un intérprete de lengua de señas mexicana con el propósito de traducir a la población con discapacidad auditiva los asuntos a tratar. Artículo segundo. Artículo segundo. Se reforma fracción 10 al artículo 11 del Reglamento de Comunicación Social e Imagen Institucional del Poder Legislativo del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 11. La Dirección General tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones. Fracción 10. Crear y operar con el apoyo del área de informática, de la legislatura, del sistema de transmisión en vivo, de las sesiones, comisiones, comités y actividades institucionales más relevantes en las distintas plataformas oficiales del Poder Legislativo, donde se deberá implementar la asistencia de la lengua de señas mexicana durante el desarrollo de dichas transmisiones transitorios. Primero. Públiquese en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México. Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta del Gobierno. Tercero. Durante el desarrollo de las sesiones, comisiones, comités y actividades institucionales más relevantes, se permitirá el acceso a los diferentes salones del Poder Legislativo al intérprete de señas de lengua mexicano, con el propósito de traducir los asuntos a tratar a los sustentes que lo requieran. Cuarto. La Dirección General de Comunicación Social deberá actualizar sus distintas plataformas oficiales del Poder Legislativo, a fin de poder llevar a cabo el presente decreto. Quinto. La Junta de Coordinación Política proveerá lo necesario para llevar a cabo las facultades del presente decreto. Sexto. Se derogan todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los días 30 de julio del 2019. Quiero agradecer a Betsabet Fuentes, con quien colabora en esta área de educación especial, dentro de los servicios educativos integrados al Estado de México, y el día de hoy hizo lo posible transmitir este punto a las personas con discapacidad auditivas. Gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias. 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 Gracias.